Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de RPG Maker Bueno, vamos a explicar lo primero de todo lo que vamos a ver en profundidad, ¿vale? Me voy a meter en el juego para que lo podáis ver Y bueno, digamos que este vídeo se va a comprender de dos partes Por un lado tenemos todo el tema este del minimapa, ¿vale? Que como veis, el personaje se mueve, se va actualizando la posición Y nos ha hecho un mapeo de lo que es la zona Y luego pues por otro lado tenemos esto Cogemos una hoz, ¿vale? Esta hoz la podemos encontrar ya entre los artículos Cogemos la hoz, le decimos que queremos usar la hoz Dice, ¿quieres labrar en este terreno? Le decimos que sí, ¿vale? Y automáticamente aparece aquí una cenita con trigo Ahora pues quito a Marsha y toda la tropa esta, ¿vale? Que los puse para hacer una prueba, pero nada Ha recogido semillas y trigo, buen trabajo Well done, ¿vale? Pues ahora tenemos aquí Y vemos que en los artículos nos aparece ya que tenemos trigo Bueno, vamos a coger el trigo Y dice, ¿deseas crear pan? Sí, magnífico, has creado un pan Vale, perfecto, pues ya a partir de aquí aparece pan ¿Vale? Como elemento que cura hasta el 40% máximo de vida Bien, esto por cierto hay que traducirlo No sé por qué ha aparecido aquí Bueno, visto esto Vamos a meternos en profundidad a cada uno de estos elementos, ¿vale? Digamos que he hecho en dos partes dos de las cositas que tenía ganas de hacer desde hace tiempo La primera, un minimapa que sea compatible 100% Y que no haya que andar haciendo cosas raras, ¿vale? ¿Qué quiero decir con cosas raras? Por norma general en RPG Maker Los minimapas se requerían que se tuviera en todo momento un evento Que estuviera tomando en cuenta la posición del personaje Actualizando esa posición Y luego después tenía que haber dos imágenes Una imagen superpuesta sobre otra Una indicaba la posición del jugador La otra era una imagen gráfica de lo que es el terreno, ¿vale? Bien, primero de todo ¿Por qué el tema del minimapa? El minimapa, para mí particularmente Me parece que es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier juego de rol, ¿vale? Me da igual cual sea Es un elemento muy importante Bien, ¿dónde no es importante dentro de un juego de rol un minimapa? Vale, en mapas de estos pequeñitos Así como el que estamos haciendo ahora, ¿vale? Rollo Zelda, etc. Es, digamos, trivial el hecho de tener un mapa Pero en mapas más grandes Tipo Pokémon, por ejemplo, ¿vale? Sí que tener una, digamos, una visualización De tal forma que sepamos por dónde estamos, más o menos O por lo menos tengamos de una forma reducida Una visualización externa del resto del mapa Ayuda mucho al jugador a no sentirse, digamos, perdido, ¿vale? O incomprendido hasta cierto punto dentro del mapa Entonces, el hecho de tener ese minimapa Es importantísimo para que el jugador no abandone Porque se encuentra en un momento dado que no sepa dónde está No sepa volver, etcétera, etcétera Eso, por ejemplo, esa sensación de abandono mental La sentí hace poco jugando Bueno, a Titans of Souls Que no lo he subido todavía al canal Pero bueno, estuve echando unas partidas Me gustó mucho, me encanta el aspecto gráfico que tiene Y lo que es la mecánica Pero sí que es cierto que hay un momento En el que no sabes dónde estás O sea, estás perdidísimo Porque no eres capaz de reconocer exactamente los mapas Porque los tilesets son muy parecidos unos con otros Y entonces no sabes si estás subiendo Si estás bajando Si estás yendo a la izquierda, a la derecha No sabes exactamente dónde estás Encima de todo, el mapa hace juegos de repetición O sea, entras a un mapa Si sales por la derecha Vuelves al mismo sitio, etcétera Y eso crea aún más incertidumbre al jugador Sobre dónde está localizado Así que un minimapa es algo que es para mí crucial ¿Cómo he metido este minimapa? Muy sencillo A través de un plugin, ¿vale? Lo podéis descargar Está en una de las páginas de RPG Maker No es el foro oficial, ¿vale? Es en otra Os registréis Os lo podéis descargar UPP-Core Importantísimo que os descarguéis el core Y UPP-Minimap Pro ¿Vale? Son los dos que tenemos que tener en cuenta Bien, como configuración Únicamente nos vamos a centrar en el Minimap Pro Porque el Minimap Pro Es el que trae por aquí las características Tamaño del mapa Si se va a dibujar la región El borde Si va a tener borde El espaciado que va a tener ese borde A cuánto se va a situar en píxeles Los colores que van a tomar Lo que no se puede traspasar Lo que se puede traspasar Si tiene Loadline Línea Línea exterior Etcétera, ¿vale? Todo este tipo de configuración Lo tenéis aquí Podéis jugar con ello Y hacerlo como os guste Yo lo he dejado por defecto Porque no me parece mal Ya que tengo todos tonos verdes El hecho de que el Minimap Este en azul Me parece bien Porque eso hace que Que se tenga bastante contraste Y se vea bien Vale En cuanto a la ayuda Nada Simplemente Estos son Notas que vamos a tener que poner Dentro del mapa ¿Vale? O sea Esto va a las notas A los notetags del mapa Simplemente Este importantísimo Hay que ponerlo Para que se muestre ¿Vale? El unlock map Luego después ya Podemos ponerle Para que aparezca el nombre De la zona Podemos ponerle Un tamaño diferente ¿Vale? O sea X cosas El Adminimap size Este lo que hace Es tomar en cuenta El largo Del tamaño del minimapa ¿Vale? O sea Cuanto Cuanto va a obtener Digamos De lo que es el tamaño total Del mapa Lo podéis modificar Yo lo tengo puesto en 8 ¿Vale? Me imagino que en mapas más grandes A lo mejor ese valor Es necesario que sea un poquito mayor Es decir Que en lugar de 8 A lo mejor sea 12 Para que coja un tamaño De región mayor ¿Vale? Luego después Nada Simplemente Esto es para que muestre El nombre del mapa Ocupa espacio No lo veo útil ¿Vale? Pero lo podéis poner Para que aparezca justo debajo Del minimapa Y luego después ya tenemos Los event Node tags ¿Vale? Que estos son los que hay que poner Dentro del propio evento Que en nuestro caso Solamente hay dos O sea Es simplemente Para que muestre El evento Dentro del mapa Y el icono que tiene que tomar ¿Vale? Donde viene lo de icon name Realmente es el nombre De la imagen En la carpeta de imágenes ¿Vale? De pictures Bien Entonces Visto esto Muy sencillo Nosotros nos vamos a venir Aquí a la carpeta de juego Y dentro de Imágenes Pictures Aquí lo tenemos ¿Vale? Yo tengo aquí Todos estos iconos Que me los daba por defecto El propio plugin ¿Vale? El chest Icon El drainajemp El bluejemp ¿Vale? Esto lo podéis meter Lo que os apetezca ¿Vale? O sea Podéis hacer un icono Que sea para un portal Que sea un icono Para una posada Que sea un icono De un punto guardado Del mapa Que sea un icono De un Por ejemplo De una quest Tanto de entregar Como de tal O sea Podéis hacer mil cosas Porque lo bueno Que tiene Es que si cambia El estado Del evento O sea Por ejemplo Nosotros en un momento dado Queremos que un evento En concreto Ya sea entregable Bueno Pues nosotros Podemos utilizar Un plugin command Que le indique Que ese icono Ya no debe ser El que le hemos indicado Inicialmente Sino que va a ser otro Bien Visto esto Al mapa En el propio mapa Ya veis que yo tengo puesto El adminimap 8 Y el unlock map through Para que se vea el mapa ¿Vale? Estos son los dos Notetags Que hay que poner Tan sencillo como eso Con eso nos va a aparecer ya El mapa Por defecto Y luego después Lo que he hecho ha sido Que este Este cofre Se vea ¿Vale? Así que aquí en la nota Ponemos el mm Soap through Y el mm icon El chest icon 2 ¿Vale? Que es concretamente Uno que hay Que es así como rojito Y es el que me ha gustado Para hacer esto Podéis hacer vuestros propios iconos Etcétera Lo único que cojáis La imagen origen Y hagáis un icono En consecuencia ¿Vale? No hagáis de pronto Un icono súper grande Y tal Porque a lo mejor Ocupa mucho espacio En el minimapa Y puede generar problemas ¿Vale? Bien Visto esto Esto es en cuanto al minimapa Ya veis que con esto Pues simplemente vais a poder Añadir En vuestro minimapa Veis que aparece aquí El cofrecito Y yo cuando me muevo A la zona donde está el cofre Ya aparece ¿Vale? En esa localización Tan sencillo como eso No tiene más Es tremendamente absurdo Y fácil de configurar Simplemente con eso Tenéis un minimapa Súper útil Y que apenas Consume recursos Y luego pues por otro lado Vamos con la parte compleja ¿Vale? El sistema de siembra Este es un sistema Que bueno Tenía ya ganas De implementarlo Porque Creo que es útil El hecho de En un momento dado Poder generar De alguna forma Eventos Que nosotros mismos Los podamos crear ¿Vale? Sea por ejemplo El caso de una siembra O sea por ejemplo El caso de Yo que sé Una roca O yo que sé Cualquier cosa Podemos hacer Desde aquí Lo que podríamos llamar Por ejemplo Un accio ¿Vale? ¿Sabéis en Harry Potter El hechizo de accio? Accio ¿Vale? Accio Lo que sea Es que no sé Como decía Si accio O accio No sé Pero bueno El caso es que Ese hechizo Lo que hacía Era traer A la posición Del mago Un objeto Que él elegía ¿Vale? Una escoba O lo que él decía Que quisiera traer Bien Bien Eso hay un plugin Que lo tenemos Por aquí En algún sitio Esto es que Lo que hace Es traernos Una réplica De un evento ¿Vale? ¿Cuál es la réplica De ese evento? Cold event ¿Vale? Lo podéis descargar De la página De Jamfli El cold event Que esto lo que hace Es Bueno Hacer una llamada A un evento Que tenemos Dentro de otro De otro mapa ¿Vale? De esa forma Nosotros podemos tener Funciones O eventos comunes Ilimitados ¿Vale? Esa sería una de las formas Y yo luego después Aparte de lo que he hecho Ha sido Como no solamente quiero Hacer una llamada Para una funcionalidad ¿Vale? Si estáis relacionados Con el tema de programación Para que os hagáis una idea Nosotros tenemos Una serie de eventos comunes ¿Vale? Los eventos comunes Funcionan como Como funciones Propiamente dicho Es decir Nosotros hacemos una llamada A ese evento común Y el evento común Hace un proceso Y devuelve un resultado ¿Vale? Bien El cold event Lo que hace es que En lugar de limitarnos Al número de eventos comunes Totales que tiene el juego Que no se cuantos son Son a lo mejor 999 Que eso no es lo habitual Resulta que nosotros Podemos tener eventos Desperdigados en mapa ¿Vale? Y llamar en un momento dado Mediante una Simplemente Identificador del mapa El identificador del evento Traemos ese evento Y podemos utilizar La funcionalidad que traiga ¿Vale? O sea Podemos implementar funciones Dentro de ese propio evento Pero Pero Eso No trae al evento en si Es decir No me va a traer el sprite Yo no voy a ver El objeto Como tal Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el siguiente punto Hay un Un Joder Un plugin Que se llama Clone transform Lo podéis ver aquí ¿Vale? Clone Clone transform Delete event ¿Vale? El autor Estriole Lo podéis buscar ¿Vale? Está De todos los plugins Que os traiga aquí Son gratuitos Pertenecen a la comunidad Y los podéis descargar El tema De este evento Básicamente lo que hace Es clonar Como tal Un evento Que yo tengo En otro mapa Simplemente Mediante unas coordenadas Le digo Cual es el que tiene que coger De donde lo tiene que obtener Y que me lo traiga ¿Bien? Entonces ¿Esto que es lo que hace? Bueno Pues mediante Una serie de códigos Nosotros tenemos por aquí El How to use ¿Vale? Plugin command Esto va a hacer Add event Del source map Id O sea El id del mapa De donde quiero obtener Ese evento El source event id Es decir El identificador Del evento que quiero La posición en x Y la posición en y En la que quiero que se duplique ¿Vale? O sea Que se cree ese evento Bien Teniendo en cuenta esto Ya veis At event 8, 2, 3, 7 ¿Vale? Esto lo generaría En la coordenada 3 Y en la coordenada 7 En el mapa Va a obtener El del mapa 8 El evento 2 ¿Vale? Eso sería el rollo ¿Vale? Y el script call Que es el que yo voy a utilizar Que esto sería la llamada En lugar de hacer un plugin command Pues lo hacemos mediante Una llamada de script Game map.add event El source map id El source event id La x y la y Tal cual ¿Vale? Bien Entonces ¿Yo qué es lo que he hecho? A partir de este Este código Este plugin Yo lo que he hecho ha sido Generarme Primero Un mapa Que lo he llamado Llamada de eventos Y aquí he generado Lo que es El evento de siembra ¿Vale? Este nombre Bueno Pone sembrado Sería trigo ¿Vale? Me da igual Es el id 1 Del mapa ¿Quién id de mapa tiene esto? Un segundito Editar Id 11 ¿Vale? Pues sería el 11 1 ¿Vale? Con eso ya tenemos El mapa 11 Evento número 1 Ya tenemos El código Digamos O sea Lo que necesitamos Entonces A partir de aquí Yo creo que lo que he hecho Ha sido Otra vez Un random ¿Vale? Porque esto me va a dar Una serie de semillas De trigo ¿Vale? Me va a dar Tantas semillas de trigo Como una variable De 1 a 3 Me va a dar Artículos Aparte de las semillas Me va a dar siempre Uno de trigo ¿Vale? Luego después va a reproducir Un sonidito ¿Vale? Que es como Como si fuera el sonido De la OZ Realmente es el flash Habitual Que utiliza RPG Maker Pero suena como si fuera Una OZ cortando Podríamos buscar el sonido Y ponerlo Y sería más exacto Cambiamos el control Interruptor automático Para pasar a la segunda pantalla Y mostramos un texto Ha recogido Semillas y trigo Buen trabajo ¿Vale? Esto pasa a la segunda pantalla Del evento En el que ya No hay sembrado Desaparece Esto podríamos hacer Como hicimos con los hongos ¿Vale? Y crear una secuencia De tal forma que esto Una vez que yo lo siembro Pasan X segundos Hasta que crece un poquito Crece otro poquito Llega al final Y en ese momento Lo puedo recoger Pero no lo he querido Complicar tanto Porque era simplemente Lo que me interesa Ahora explicaros Todo este funcionamiento ¿Vale? Simplemente Bien Tenemos el evento Tenemos el mapa Y tenemos el mapa Donde vamos a querer Mostrar ese objeto ¿Bien? ¿Cómo hemos hecho ahora Para que ese objeto Llegue hasta aquí? Muy sencillo Lo primero de todo ¿Qué necesito yo Para poder sembrar Una OZ? ¿Vale? Nos basamos en Minecraft Minecraft para poder sembrar Lo primero que tienes que hacer Es con una OZ O una azada ¿Vale? Limpiar el terreno Para luego poder recoger ¿Sí? Bien Perfecto Pues entonces Nos vamos a ir a los artículos Y yo tengo en artículos Aquí ¿Vale? Una OZ ¿Vale? ¿Qué ocurre con la OZ? La OZ Yo he creado un objeto Simplemente se llama OZ Dice Sirve para cultivar Determinadas semillas Tipo de artículo Artículo regular Alcance ninguno Ocasión pantalla de menú ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo voy a poder utilizar el objeto? Desde la pantalla de menú ¿Vale? Es decir Yo desde el sitio donde me encuentro Voy a entrar al menú Voy a utilizar la OZ Me va a decir que si quiero utilizarla Y esto ¿Qué efecto va a tener? Va a llamar a un evento común Que se llama sembrar ¿Vale? Espero que me vayáis siguiendo Si no Os ponéis varias veces el vídeo Porque es muy sencillo realmente Llamamos a un evento común El evento común Dice sembrar ¿Qué hace ese evento común? Esto es una función ¿Vale? La tengo aquí Evento común sembrar Dice Primero Si el grupo tiene una semilla de trigo Importante Porque si no No tengo nada que sembrar Entonces Entro al bucle ¿Vale? Entro al bucle Y dice ¿Quieres labrar este terreno? Le digo sí o no Bien Importante Cuando no tenemos la semilla Esto no lo he puesto ¿Vale? Porque lo hice rápido No tienes ninguna semilla Que plantar ¿Vale? Lo podríamos hacer así Sencillo ¿Quieres labrar este terreno? Sí Cuando sí Bien Voy a meter en una variable La variable 2 Y la variable 3 La posición en X del jugador Y la posición en Y del jugador ¿Vale? Mapa X Mapa Y ¿Vale? Mi variable se llama Post X char Post Y char Y a partir de aquí Voy a hacer la llamada Al script que me va a traer El evento del trigo ¿Vale? Que me lo va a mostrar en pantalla Entonces Si hemos visto antes Como funcionaba ese script Esto hacía GameMap AddEvent ¿Vale? O sea En este mapa Me vas a añadir Este evento Esto es una llamada Al script ¿Vale? La función AddEvent Hace referencia A ese script Del clone Transform Delete Etc ¿Vale? Y entonces Esto que dice Mapa 11 Evento 1 El de siembra ¿Vale? ¿Dónde me lo vas a colocar? Me lo vas a colocar En la variable de juego Con el número 2 Es decir La posición X Del jugador Y la variable de juego Con valor 3 Es decir La posición Y del jugador Total Que lo que va a hacer esto Va a ser Llamar a un evento Que está en el mapa 11 Evento 1 Y me lo va a clonar Justo donde yo me encuentro ¿Vale? Podríamos hacer que En lugar de clonarlo Justo donde está el jugador Lo clonara delante ¿Vale? O lo clonara a la izquierda O lo clonara a la derecha Pero eso plantea un problema Y es que si el jugador En un momento dado Se encuentra delante De un objeto Que está obstaculizando Una pared Un cofre Etcétera Va a clonar el evento Justo en ese sitio Y eso generaría un problema ¿Vale? Porque el jugador No podría acceder a él Así que he preferido Crearlo justo Donde está el jugador Que estoy seguro Que sí que me puedo mover Dentro de ese sitio Porque si no El jugador no estaría ¿Vale? Y bueno Esto ya es simplemente El console.log Que es para mostrarme La ventana de consola ¿Vale? Si vosotros ponéis Console.log Podéis meterle Mediante una cadena ¿Vale? Podéis poner lo que queráis En mi caso Lo que he hecho Ha sido comprobar Que la posición en X Del jugador Y la posición en Y Del jugador Fueran correctas Simplemente mostrándome La variable Tan sencillo como eso ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que ocurre Una vez que yo siembro? Pues que ya puedo recogerlo ¿Vale? Tan sencillo como eso Entonces Hemos visto que yo recojo Ese objeto Y el objeto me da semillas Y me da trigo ¿Vale? Yo he creado La semilla de trigo ¿La semilla de trigo ¿Qué ocurre con ella? Nada Que puede ser plantada Simplemente O sea Esto lo único que hace Es detectar Que yo tengo en el inventario Una semilla Y por lo tanto Poderla plantar Ya está No tiene nada más La semilla Únicamente Sirve como objeto Para poder plantarlo Pero el trigo Tiene una propiedad especial ¿Qué es lo que pasa Con el trigo? El trigo es un material Usado para hacer pan ¿Vale? Necesita También Agua Mágica ¿Vale? Ya sabéis El pan El pan Tú coges Lo coges Lo mueles Obtienes harina en bruto Esa harina en bruto Luego después La puedes hacer harina fina Con esa harina Luego después La mezclas con agua La mezclas con Un poco de azúcar Un poco de sal Lo amasas bien Y obtienes el pan Que luego después Lo vas a meter En el horno Para cocinarlo Pero todo eso No lo ahorramos Porque utilizamos Agua mágica ¿Y el agua mágica Que tiene? Bueno pues va a tener La sal El azúcar Y va a amasar O sea Es la hostia El agua mágica ¿Vale? Por eso es mágica Bien entonces Esto lo que hace Es hacer un pan ¿Bien? Y que es lo que vamos a hacer Cuando le digamos Hazme un pan ¿Vale? O sea cuando yo Coja el trigo Y utilice el trigo Va a decir Llama a un evento común Que se llama hacer pan Súper sencillo ¿Vale? Nos venimos a los eventos comunes Y vemos aquí Que tenemos un evento común Que se llama hacer pan ¿Y esto que dice? ¿Deseas crear pan? ¿Vale? ¿Deseas crear? Bueno Deseas crear Sería muy cutre ¿No? ¿Deseas amasar un pan? ¿Vale? Y esto dice Si el grupo tiene agua mágica Muy importante ¿Vale? Entonces Cambiamos artículos Quitamos uno de agua mágica Quitamos uno de trigo Y añadimos uno de pan Y le mostramos un texto Que dice Magnífico Has creado un pan ¿Vale? Has creado un pan Bueno Vamos a ponerle Magnífico Te ha quedado un pan Estupendo Estupendo ¿Vale? Esto le podemos poner aquí Esto Bueno Es ahí como Alabance y gloria ¿Vale? Y en el caso de que no tenga agua mágica Le va a decir Necesitas agua mágica Para poder hacer un pan ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros Cuando utilizamos el trigo El trigo automáticamente se pierde Es decir Yo ya estoy utilizando el objeto Utilizo el objeto Y hace una llamada a un evento ¿Bien? Entonces Yo he perdido ese objeto del inventario Y por tanto Si no voy a poder completar el pan Hay que añadirle de nuevo el trigo ¿Vale? De tal forma que el jugador No pierda nunca ese objeto Es decir Yo pierdo el objeto Realizo la acción No puedo hacer el pan Lo lógico es que siga teniendo el trigo Vuelvo al estado inicial Sumo a uno a trigo Y ya tengo uno más de trigo ¿Vale? Me quedo con uno Vuelvo a realizar el proceso Ahora si tengo agua mágica Pierdo el trigo Hago el agua mágica Convierto un pan ¿Vale? Ya está Tan sencillo como eso Es importante Es importante que lo tengáis en cuenta Porque si no vais a perder el objeto Y vais a crear un bug ¿Vale? Porque automáticamente entonces Cada vez que pruebe a hacer un pan Sin avisarle al jugador Resulta que pierde el trigo Que tiene porque no tenía agua mágica Joder Que putada ¿Vale? Pues para que no pase eso Hacéis eso Y por último Ya lo que he hecho ha sido Crear el artículo pan El artículo pan Simplemente es un artículo regular Que nos recupera un porcentaje Del 40% de vida ¿Vale? No he llegado nunca a saber muy bien Si este porcentaje Del 40% de vida Se refiere al 40% del total O al 40% Como máximo A ver Especifica como un porcentaje Del Los puntos de vida máximo ¿Vale? Como valor establecido a ambos En el caso de los artículos Se aplica el multiplicador Del parámetro SP Farmacología O sea como traducción Me acabo de quedar un poco así Obtuso ¿Vale? O sea Bien Pero vamos Si efectivamente Toma el 40% Del valor total De los puntos de vida Que tengas Es decir Si tienes 100 puntos de vida Pues te va a recuperar 40 de golpe ¿Vale? A esto incluso le podríamos poner Que siempre tuviera O sea que haga Ese 40% más Un poco más Un valor fijo Lo que fuera Pero Me viene siendo indisoluble Con recuperar eso Suficiente O podríamos hacer Que esto fuera Una variable Es decir que no No fuera Recupera el 40% Estado Sino que recuperara Por ejemplo Aumentar puntos de vida En tanto ¿Vale? O que directamente Hicera un evento común Y que el evento común Llamara a un evento Que sea el que especifique El porcentaje Que va a recuperar ¿Vale? O sea habría mil cosas Para hacer aquí Podríamos añadir ventaja Bueno yo que sé Mirad Añadir ventaja Por ejemplo Vamos a hacer que Cuando se coma el pan este Aparte va a tener suerte Durante 5 turnos O sea aparte de recuperarte La vida Es como que Como está calentito Está súper bueno Y entonces Tiene más suerte Porque está bien alimentado ¿Vale? Durante 5 turnos ¿Vale? Sí Entonces Como el objeto Lo hemos puesto Para que A ver Espérate un segundo Porque he perdido El 40% de vida ¿Vale? Vamos a ponerle aquí 40% Como otro más Es decir Suerte 5 turnos Recuperar puntos de vida 40% ¿Cuánto se puede utilizar Esto? Siempre ¿Vale? O sea Lo puedo utilizar Tanto en combate Como en pantalla normal Por lo tanto Me apreto el pan Y automáticamente Recupero ¿Vale? Y esto Lo vamos a poner En lugar de pan Vamos a ponerle pan mágico Tío Porque es un pan Que se ha hecho Con agua mágica Es la leche Por eso tiene La habilidad esta De darte suerte ¿Vale? Bien Y con esto Tenéis un tutorial Rapidito De como tener Un mini mapa En condiciones Y como hacer Un sistema Rapidito De siembra Y de clonado De eventos ¿Vale? Esto da un montonazo De opciones Ya lo veréis Porque nosotros Ahora desde aquí Podemos hacernos Un momento dado Una llamada Por ejemplo A nuestro Ay Yo lo diré A nuestro A nuestro Hada Coño No me sale ahora mismo El nombre Al Zana Coño Zana Joder Que se me haya ido El nombre ¿Vale? Podríamos coger En un momento dado Hacer una llamada Al Zana Al Zana Aparecería Con nosotros Y podríamos hablar Con él O lo que fuera Y el Zana Vuelve a desaparecer X cosas ¿Vale? O bien en un momento dado A lo mejor Mediante un teletransporte Mágico Traer aquí un evento Es decir A lo mejor Podemos coger Y tener una piedra Mágica Que cuando nosotros Hacemos la llamada A la piedra Se genera un portal En esta posición Y entonces Nos podemos meter Pero para eso Necesitamos clonar Un evento Porque va a poder Aparecer en cualquier sitio O sea Hay mil opciones De hecho a lo mejor En el próximo capítulo Me meto un poco Con alguna cosilla De esas Pero me gustaría Avanzar en cuanto A lo que es el juego ¿Vale? Porque estamos todavía Por aquí Y queda bastante Por hacer Así que Bueno Voy añadiendo Funcionalidades Cosas que os puedan Interesar Muy bien CC Cleaner Me alegro de que pueda Liberar espacio Gracias ¿Vale? Así que nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao